Música Yo no estoy contando lo que estás haciendo Y si somos amigos, y así nos vemos Si conmigo te quedas, o con otro no te vas No te preocupes porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, o con otro no te vas No te preocupes porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, o con otro no te vas Hace rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro, te ha ganado el cuarto Y si conmigo te quedas, o con otro no te vas Hace rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro, yo ya siento el traco Hace rato, hace rato, hace rato, hace rato 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 No puedes decir Y siempre que se va Regresa a mí No importa Hay que mirar Y si con otro pasas el lado Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felíselo cuando Y ahora no me guardo Y si con otro pasas el lado Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felíselo cuando Yo te acepto el traigo Y nos vemos en otro rango 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 Si conmigo te quedas O con otro te llevas No importa el carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas O con él no te llevas Y no importa el carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el lado Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felíselo cuando Y nos vemos en otro rango 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 Mariela 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 De Rosario